Buenas tardes a todas y a todos. Yo no sé si ustedes, yo creo que me van a entender si les digo que estoy demasiado emocionado y voy a hablar poco porque tengo miedo que me traicione la emoción. Estar acá en este recordatorio de las sucesivas históricas y permanentes marchas de las Madres, estar acá en esta plaza que, claro que es la Plaza de Mayo, pero que hoy todos también llamamos la Plaza de las Madres, es algo muy intenso, muy intenso porque es parte de nuestra historia, es parte de nuestro presente y es parte de nuestro futuro. Nada, nada es igual ni va a ser igual desde aquel día que las Madres empezaron a caminar alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Pero sobre todo, nada va a ser igual para quienes han instalado en nuestra patria el intento permanente, sistemático, de imponer el neoliberalismo en la Argentina. Y cada aniversario, pero también cada jueves, pero también cada día, hemos aprendido todos de las Madres que hay que luchar, que hay que enfrentar, que hay que argumentar, que hay que debatir, porque hay que ganar esta batalla sin lugar a duda y alguna vez de una forma definitiva. Ha sido permanente el intento de la derecha neoliberal en imponer un sentido común, diciéndonos que hay un solo camino. Cada tanto aparecen estas fuerzas y lo reiteran, como lo hicieron con la dictadura cívico-militar, como lo hicieron en los 90, como vuelven a hacerlo ahora. Y nosotros sabemos que no hay un solo camino, que el día que las Madres empezaron a caminar, siendo portadoras también de una larga historia de luchas acá en nuestra patria, ese día quedaba claro que había otro camino. Había otro camino. Y fueron también Néstor y Cristina, después de la oscura noche de los 90 y del gobierno de la Alianza, quienes también nos volvieron a decir que había otro camino. Y hoy estamos en esa encrucijada. Hoy estamos acá, conmemorando otra marcha más de las Madres próximas a cumplir los 42 años, pero también como prueba de la vocación inclaudicable, también aprendida de las Madres, que debemos luchar contra este neoliberalismo que hoy vuelve a mostrar su peor cara. No es una sorpresa. No es nada nuevo. Todos los que están acá, todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Y ahora está ocurriendo. Y es peor de lo que pensábamos que iba a ocurrir. Por eso el desafío que tenemos por delante es tan grande. Por eso, junto a mi emoción, junto a mi respeto inmenso por aquellas Madres que empezaron a caminar, no puedo hacer mi compromiso. Yo no puedo hacer otra cosa que mi presencia acá solo quiere decir que vuelvo a comprometerme, como siempre, en continuar esta pelea, en hacer lo imposible y lo posible para que esta gente, esta gente que no cree en ninguna de las cosas en las que nosotros creemos, porque entre ellos y yo, entre ellos y nosotros, como diría el poeta, hay algo personal. Nosotros no tenemos nada que ver con esa historia. Nosotros somos la otra historia. Hoy, a estas mismas horas, estamos viendo el caos en que están dejando el país. Otra vez la angustia de no saber qué pasa el día siguiente. Otra vez la angustia de no saber qué pasa con nuestro trabajo. Otra vez la angustia de no saber si el salario alcanza para llegar hasta fin de mes. No se puede vivir en la incertidumbre. Algunos frívolos, estúpidos, hablan de qué lindo el mundo de la incertidumbre, porque ellos jamás han tenido incertidumbre, porque ellos han vivido en cuna de oro. Por eso, ellos también hablan de que tenemos que seguir haciendo sacrificios, porque ellos no hicieron nunca sacrificios. Ellos no saben lo que es la historia de sacrificios de nuestro pueblo. Por eso nosotros nos merecemos tomar fuerzas en acontecimientos como estos. Celebrar estos encuentros. Porque, ¿saben qué? Cada uno de estos jueves es una pequeña victoria. Cada uno de estos jueves, cuando se camina alrededor de la plaza, es una pequeña victoria, es un presente que dicen a nuestras viejas y permanentes convicciones. Porque de eso se trata, y con esto termino. Se trata de las convicciones. Amigos y amigas, compañeros y compañeras, tenemos una disfruta que dar este año. Estas no son cualquier elecciones. En esta oportunidad, nosotros vamos a confrontar con el mal. Vamos a confrontar con ideas que le han hecho daño a las argentinas y a los argentinos cada vez que se pusieron en práctica. Entonces, necesitamos juntarnos, no amontonarnos. Necesitamos juntarnos. Juntarnos todos aquellos que estemos convencidos que el desafío que tenemos por delante es nuevamente dar la batalla al neoliberalismo, que es mucho más que una política económica. El neoliberalismo es una cultura. El neoliberalismo es una ideología. El neoliberalismo es algo que confronta con la idea de solidaridad, con la idea de compañía, de lo colectivo, de todo lo que nosotros sentimos cada vez que estamos en un lugar como el de hoy. Así que, nada más, decirles, Ebe, muchas gracias. ¿Qué sería de todos nosotros si no tuviéramos en la memoria, en la memoria, el principio de memoria, verdad y justicia? ¿Qué sería de nosotros si no supiéramos que hay otro camino? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos aprendido de las madres que no es venganza, es memoria, verdad y justicia? Muchas gracias. Gracias, Ebe.